Agua, una montaña, témpana de hielo, epa, palacio de hielo, ¿qué es ese coso de ahí arriba? Vamos a ver que sale, me quedan 7 créditos, ay mirá los cascarudos con bufanda, parece un Pokémon, epa, arma, fuego, eh, a ver, dorrite, uy, no, ay se vuelve a, no, ¿por qué no, eso fue un fake, tendría que haber caído bien ahí, vamos, ahí caí bien y no me animé, soy un, soy un, te voy a salvar, te voy a salvar, compañera, vamos, dale, vamos de vuelta, focus, total, focus, focus, cuando hago focus va todo bien, vamos, focus, 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 y ese, ¿qué le pasa a ese? ¿qué le pasa a ese? listo, vamos, dos cascarudos, vamos de vuelta, vamos de vuelta, esto está fácil, esto está fácil, mirá, oh, dos, ah, listo, lo bajé, ah, no, bajé uno, bajé uno, listo, vamos, 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 vamos Toki, no, ah, como me engañe el juego, mirá, zapatitos, soy un ser humano horrible, todo esto estaba pensado para que yo salte, me encuentre con estas cositas, voladoras, no, maldito, juego, juega con mi mente, pero dice que yo voy a hacerlo mal, y le sale bien, ay, mientras duero no le puedo hacer nada, ah, y ahora, casco, 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 lo quiero, no tenés frío, amigo, no tenés frío, toma, oh, ¿dónde vas? Uh, ¿y eso? Que fea cara, uh, estuvo difícil eso, me peló el culo, ¿qué me das vos? ¿qué dropeás? Bien, 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 gracias, gracias, ¿qué tengo acá? ¿cómo voy a hacer ahí? Bien, ¿me tengo que tirar al agua? Me tiro, me tiro, me tiro, me tiro, me tiro, pulpo, 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 pulpo ¡Listo! ¡Ahhh! Ese agarretito me encanta. Te juro que solamente te voy a eliminar porque tengo que pasar por ahí. Pero acá están bien. ¡Ah! Hacía un frío acá. ¡Vamos! ¿Vos? ¿Ya llegué? Dale, me la rebanco. ¿Dónde estás? ¿Y qué sos? ¡No! 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 ¿Cómo tengo que hacer? ¡Ah! Le salto por el medio. ¡Oh! Y todo de vuelta. No es fácil el juego. ¡Ah! Sí, te voy a salvar. Te voy a salvar. ¡Ah! ¡Dios! ¿Cuántas vidas me quedan? ¡Ninguna! ¡Qué cruel es que yo! ¡Qué cruel es que yo! ¡Qué cruel es que yo! Me hacen llegar hasta el enemigo final con cero vidas. No le tomo todavía el ritmo de cómo es. No le tomo todavía el ritmo de cómo es. ¡Muere! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Con cero vidas! La presión. La presión es lo que me funciona a mí. Hay que jugar bajo presión. ¡No! ¡No! La presión es lo que me funciona a mí. ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Muere, muere! La presión es lo que me funciona a mí. ¡Muere, muere, muere!